Bien Bienvenidos a Sobremesa Deportiva, un show donde comentamos toda la actividad del mundo atlético, lleno de noticias, actuaciones y entrevistas a las grandes protagonistas del género. Mi nombre es Pepe Campos El Chambi y hoy, al igual que siempre, le estaremos trayendo un programa especial que esperamos sea de su agrado. Nuestros invitados son otros ejemplos de lo que se puede lograr en esta gran nación cuando se sueña y se actúa. Dos muchachos que huyendo al comunismo imperante en Cuba llegaron a este país casi a la misma edad y no solo han sido precursores en el deporte nacional norteamericano, sino que triunfaron y siguen triunfando. Interesantemente, uno fue el primer cubano en jugar en la liga profesional de fútbol, la NFL, y el otro, el primer referí no solamente cubano, sino hispanoamericano. Sin más ni más, dos grandes orgullos cubanos, Rafael Ortega, primer futbolista cubano en la NFL, y Alberto Riverón, primer referí cubano y actual vicepresidente superior de todos los oficiales del juego. Muy buenas tardes, Raf, como tú estás, Al, que se cuenta, esto es, para mí esto es, estoy, vaya, como un muchacho en una juguetería. Aquí, y como dije anteriormente, lo único que faltaba era Mario Cristóbal, que es el primer cubano en ser coach de college, pero tú, el primer, el primer jugador, y Alberto, tú en este momento tienes un trabajo que estás, estás bajo las luces todo el tiempo, y gracias porque yo sé que ustedes tienen el tiempo bien contado de estar aquí. Vamos a empezar rápidamente. Los dos vienen de Cuba a la misma edad. Raf, ¿cómo tú viniste? Nosotros estamos aquí en vacaciones. Bueno, estábamos en Canadá, en diciembre del 58, y Fidel, creo que fue el 31 de diciembre del 58, cogió el poder y nos quedamos. ¿Ya se quedaron aquí? Bueno, fuimos del Canadá hasta Miami, y yo me acuerdo que papi decía, no, el mes que viene ya estamos en Cuba otra vez, y el mes que viene ya son 60 años. Y viniste a los 5 años. Alberto, tú también llegaste a los 5 años. ¿Cómo llegaste? Yo vine a Echambi por los vuelos de la libertad, en enero del 66. Igualmente, yo vine con mi mamá, mi papá nos reclamó cuando eso, y me acuerdo, mi mamá vive a la mente decir, oye, este efficiency es por uno o dos meses nada más, cuando se acabe la cosa, volvemos otra vez. Y estamos hablando 58 años, y todavía estamos aquí. Increíblemente, o sea, la historia del cubano se repite, y se repite, y se repite. Pero interesantemente, el deporte del cubano es la pelota. Sin embargo, ustedes han triunfado en el deporte más netamente americano, que es el del fútbol americano. Ralph, ¿cómo tú entras en el deporte? Bueno, uno de los gran amigos de mi papá, Miguel García, nos llevó a un parque, el Coral Gables Youth Center, y empezamos a jugar fútbol en el año 64, y para mí fue un encanto. Y es el juego que más me gustaba, me gustaba la pelota, pero no tanto como el fútbol. Eso te iba a preguntar, tú básicamente lo que hacía era que jugabas fútbol, no jugabas pelota. Yo dejé la pelota cuando tenía como 12 años, y ya me dediqué al fútbol, y también hice un poquitico de track and field, pero el fútbol era el amor mío. En el campo de pista, ¿qué es lo que te atraía? ¿Los golpes? ¿De la manera que se juega el juego? Todo. La primera cosa que me impresionó a mí, yo estaba viendo un juego de televisión que creo que eran los Baltimore Colts, y recuerdo, yo no sabía que usaban los equipos, y yo decía, oye, cuando yo llego a ser hombre, quiero tener los hombros así tan grandes como estos hombres, y eso fue la primera cosa que me atraió. Sí, es que el fútbol, y ahí vemos en pantalla, vemos a Rafael Ortega, cuando Rafael Ortega era... Ahí tenía, creo que eran 17 o 18 años. Y eso fue cuando fuiste el capitán del equipo de Florida, en el Sugar Bowl. Ah, eso fue en el juego de... ¿El Sugar Bowl? Oye, eso fue en New Orleans. ¿El Sugar Bowl? El Sugar Bowl. Alberto, ¿cómo entras tú en el fútbol? Después de jugar un poquito en high school y saber que no iba a tener la carrera que tuvo Ralf, que eso es increíble lo que hizo Ralf, yo quería todavía estar envuelto en el deporte. Y un amigo de un amigo de un amigo me dice, oye, vamos a tratar de referir unos juegos. Le dije, está bien, vamos a dos o tres clases, y eso fue en el año 78. Y ahora estamos en 2019, y mira dónde estoy. Me ha dado la oportunidad de conocer personas, ir a lugares, llevar a mi familia a conocer otras cosas, que no ninguna otra carrera me hubiera dado la oportunidad de hacer eso. Y el orgullo es increíble de solamente estar asociado con el NFL como Ralf, pero también el orgullo de ser cubano y ver dónde estamos hoy. Increíblemente. Ralf, ya vamos a entrar en la parte del deporte que usted dejó. Puedo comenzar con Rafael. Rafael, vas a Coral Gables, un colegio que básicamente era un colegio nuevo, tenía una leyenda, Nick Curtis, como coach. Ustedes habían ganado el campeonato nacional, creo que uno o dos años anteriores de que tú llegas, ¿no? Tu hermano había jugado en Cogueos, pero ahí es donde tu nombre empieza a sonar. ¿Cuándo tú te das cuenta de que tú puedes hacer de fútbol una carrera? Yo creo que me di cuenta ya en high school. Las cosas me iban bien, me iban bien, estaba progresando. Y entonces ya en mi último año en Coral Gables, bueno, los tres años tuvimos un team muy bueno. Mi primer año en el décimo grado fuimos a la competencia estatal. Nosotros teníamos 103 jugadores en el equipo, pero la más que podían llevar creo que eran 48. Y Nick Curtis me escogió a mí, que fui el único que estaba en el décimo grado para jugar en ese equipo. Así que ya yo me estaba empezando a sentir, vamos a decir, especial. Pero me encantaba practicar, me encantaba ir al gimnasio. Así que me fue fácil, fue algo bastante natural. Podemos decir que fue una pasión. Una pasión. Vivías cerquita de la Universidad de Miami. Cuando tú, ya en tu último año, tú te conviertes en uno de los muchachos que es más reclutado aquí en Miami. Lo fácil hubiera haber ido a la Universidad de Miami. Sin embargo, terminas en Florida. ¿Por qué te vas a Florida? Bueno, en el año 69 nosotros, el equipo de Coral Gables fue a jugar contra el equipo de High School que estaba ahí en Gainesville. Y en el año 69 había un muchacho que se llama Carlos Álvarez. Jugado también. Que fue tremendo, el primer All-American jugador cubano que se había destacado mucho. Y ya por ahí iba a ser muy difícil que yo no iba a ir a la Universidad de la Florida. Después voy a regresar, más tarde voy a regresar a ese tipo de reclutamiento. Terminas en la Florida y eres el primer cubano en que es reclutado. Bueno, Carlos Álvarez es reclutado por Dallas, pero tú eres reclutado por el equipo de Atlanta un año después. Háblame de la experiencia esa ya no de High School, no de College, pero profesionalmente. Aquí la cosa es seria. Bueno, claro que yo estaba agradecido que iba a ir al NFL, pero el problema que para mí, como tú habías dicho, era una pasión. Y mi pasión era ir a Florida y después venir a los Miami Dolphins. Así que me escogen los Atlanta Falcons, que me ayudó un poquitico en las negociaciones. Porque como yo no quería estar en Atlanta, le fue un poquitico difícil firmarme el primer contrato. Pero de todas maneras, como era algo que yo siempre quería hacer, lo disfruté por cuatro años sin Atlanta. Tuviste una carrera exitosa, después viniste a Miami y vamos a hablar después más tarde de eso. Háblame de la vida después del fútbol, porque en el caso tuyo, los futbolistas se retiran. Los futbolistas, algunos son coaches, otros se van a hacer referir. En el caso tuyo, no. En el caso tuyo, de buenas a primeras, hay una parte tuya que empieza a jugar fútbol que tú no lo habías empujado a que jugara fútbol. Y me refiero a tu hijo, Buck. Háblame de esa experiencia. Bueno, Buck quiso empezar el fútbol jovencito. Yo no lo dejé empezar a jugar fútbol, él jugó basquetbol, pelota, soccer, pero el fútbol no lo empezó hasta los 14 años. Y de ahí ya te convertiste en mentor de él, ¿no? O sea, tú eras coach en los high school que él jugaba. Sí, bueno, yo empecé, su tercer año de high school empecé en el fútbol cuando iba a ser junior. Los primeros dos años él jugó en Westminster Christian y yo no estaba involucrado en el team. Ya después, voy ahora con Alberto. Alberto, me comentas que jugaste, tú fuiste a Miami High donde fui yo. Jugaste en una época que el fútbol en Miami High estaba en caída. Es más, ustedes son los que empiezan a levantarlo un poco. En la época mía fue una época horrible. ¿Cuál fue tu experiencia ahí con los coaches, con los jugadores? La experiencia me encantó y por eso me quedé envuelto en el fútbol americano. Y naturalmente cada vez que jugábamos contra Carl Gables, eso era un desastre. No vayan, nos daban golpes de arriba a abajo y era 40-0, 57, era increíble. Pero quería seguir envuelto en el deporte y la única manera que podía seguir envuelto era refereeing. Empecé en las ligas con los Youth Leagues. Es más, yo fui referido al hijo de Ralph en unos cuantos juegos cuando él estaba en Westminster. Jugó con Rich Hoffman. Jugó con Rich Hoffman. Yo me acuerdo a Ralph en los sidelines, gritando un poco. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú referirías en las ligas esas de jóvenes, en los Falcons, no los Falcons de Atlanta, sino los Falcons de Cristóbal Carreño? Cómo no, cómo no. Llevaban la guaguita, se bajaban y jugaban contra el equipo de Carl Gables Youth Center, jugaban contra el Southwest Boys Clubs, cómo no, muchas veces. Eso fue, o sea que el comienzo tuyo, tienes que también darle crédito a Cristóbal. Que Dios lo tenga en la gloria porque ya no estás con nosotros. ¿Cómo haces la transición a High School? Bueno, después de dos o tres años de estar en los Youth Leagues, que le dicen los Youth Leagues, los niños pequeños, empecé en High School. Estuve en High School como 10 años y entonces un día de suerte vino un supervisor de que una vez era el Big East, ante el Big East era SECOA, Southern Independent Conference, no había Big East. Me vio, le caí bien, le gustó lo que vio, me ofreció un contrato por dos juegos nada más. El primer año hice dos juegos en SECOA, que uno fue en Florida State y después estuve ocho juegos en SECOA. SECOA se fue, empezó el Big East y el Big East me recogió. Y estuve en el Big East como siete años y después Conference USA y después tuve la oportunidad de estar en el NFL por 10 años. Ahora bien, te vas para el NFL en el 2004, pero no eres referí. No, no. Explícame el proceso ese del NFL. El NFL normalmente no te deja entrar como referí. Yo era referí en college, pero no te deja entrar normalmente como referí. Yo fui un side judge por cuatro años y tuve los mejores maestros. Los primeros dos años, Ed Huckley, de los músculos, Ed Huckley, que todo el mundo conoce. Y después dos años con Gerald Austin, también otro distinguido que estuvo en la liga como por 25 años. Y me entrenaron a ser referí. Entonces después, I got promoted y fue cuando empecé de referí y estuve seis años más. Tenemos que explicar que en el fútbol, cuántos, porque hay árbitros, hay referís, hay... Pero en sí, para quien no conoce el deporte, todos son referís. O sea, están aplicando la ley. ¿Cuántas personas hay en un terreno de fútbol aplicando la ley? En el NFL somos siete y tenemos diferentes posiciones. Y aunque le dicen referís a todos, el referís es de la gorra blanca que prende el micrófono, es el jefe del crew y es el caminista del crew y es el que le habla a la audiencia. Entonces, desde el 2004 vas al 2008, que es cuando te conviertes en el primer, no solamente cubano, sino hispanoamericano, en ser referí de un juego de fútbol americano. O sea, un honor tremendo. Yo me acuerdo de aquello. ¿Cuál fue tu experiencia cuando te dijeron, vas a referir bien? Yo esperaba hacer eso, sinceramente. Eso era lo que yo quería hacer. Así cuando tuve la oportunidad, sí, me sorprendió. Pero como Ralph, yo estaba preparado ya para hacer eso. Fui referí en college diez años y yo sabía que iba a triunfar. No es ser crítico mismo, pero yo sabía que iba a triunfar. Yo estaba preparado ya para hacer eso. Fue un honor tremendo. Y vaya, fueron seis años que se fueron así. Como te dice Ralph, la carrera esa fue así. Aunque fueron cientos años, la gloria es una cosa fantástica. La NFL, cuando, obviamente la NFL hace esto no porque tú eres hispano, sino porque tú tienes el talento y tú tienes la capacidad de llevar el juego. ¿Cuándo es que la NFL se da cuenta de que tú eres, de que están promoviendo al primer hispanoamericano? Como tú dijiste, Chambi, no era en sí el primer cubano americano. Era la oportunidad de acoger a una persona que ellos tenían confianza y ser un crew chief. Y así es como ellos miran. Ahora, ya que fui un crew chief, entonces se dieron cuenta los cubanos americanos y ahí fuimos a otras cosas. ¿Se lo mencionaste tú o ellos mismos dijeron, Alberto, tú sabes que tú eres el primer cubano que va a ser referido? Ellos lo sabían. Ellos lo sabían. Ellos lo sabían, sí. Tú siempre, o sea, a ti siempre, el mes de la hispanidad siempre te lo han hecho. Que tengo que decir que el mes de la hispanidad para mí es algo que no entiendo. Porque el mes de la hispanidad para los americanos comienza el 21 de septiembre y va hasta el 21 de octubre. O sea, no es mayo, no es agosto, es siempre. Dicen, no, el mes de la hispanidad. Pero no, el mes de la hispanidad es la mitad y la mitad. No es un... Son 30 días, pero no son meses. Deberías decirle, llamarle los 30 días o los 31 días de la hispanidad. ¿Cómo empiezas a prepararte para ir para la posición que estás en este momento? En el 2012 hay la oportunidad de ir para la oficina. Y es una cosa también que yo quería después de referiar, entrar a la oficina como un administrador. Entrenar, ayudar. Me llaman, me dicen, ¿estás interesado? Yo pensaba que me daban unos cuantos años más en el terreno, pero era una oportunidad que no se da todos los días. Y después de hablar con mi mujer y con mis dos hijos, cogí la oportunidad, pensando que algún día podía estar en la posición que estaba hoy. Porque hay que mencionar de que tú vives en Nueva York, pero tu familia vive aquí en Miami. Y básicamente tú no tienes vacaciones. Tú estás viajando constantemente. ¿Cuántas ciudades has visitado en los últimos días? En las últimas cuatro semanas y media he visitado a 21 equipos. ¿De 32 equipos que hay? De 32 equipos. De 32 equipos que hay. Señores, ¿ustedes se imaginan dos muchachos que vinieron de Cuba? Me imagino que los padres, en el caso tuyo, Rafael, porque tuve la suerte de conocer a tu papá. ¿Tony te ayudó a ser futbolista o él quería que tú fueras otra cosa? No, papi no quería que yo jugara a fútbol. Él lo llamaba el juego de salagente, creo que. Salagente, salagente. Yo me acuerdo en uno de los juegos, estaba todo morado aquí después del juego, y él me decía, deja ese juego, deja ese juego. El papi no era fanático de fútbol. Mami, como todo el mundo sabe, que es la madre la que va a decidir las cosas importantes, a mami sí le gustaba mucho el fútbol. Y luego tú tenías la suerte que ya tu hermano había pavimentado el camino un poco, o por lo menos el primer miedo ese tu hermano lo había usado. No, no solamente Tonito, pero de verdad que en Coral Gables ya había unos cuantos cubanos que habían logrado ser muy buenos. Ya en esa época. En el caso tuyo, ¿tus padres querían que tú jugaras pelota? Sí, y como Ralph, mi mamá le decía, el juego es de los empujones. Era como decía el fútbol americano. Y no le gustaba el juego, no le gustaban los absolutos juegos que yo jugaba al fútbol. Yo me acuerdo que a mi padre, a él le encantaba ir a los juegos de fútbol para una cosa, el show de medio tiempo. Y cada vez que venía la banda de Florida A&M, que es la universidad esta que está aquí arriba, en Tallahassee, que tienen como 500 músicos, y hacen los shows esos y eso es lo que mi padre, yo le decía, pero Pipo, vámonos para el juego, que el juego va a empezar. No, no, pero sí, falta una eternidad para lo que yo quiero ver. Eso era una cosa interesante. El juego ha cambiado. Alberto, hemos visto que los golpes, hemos visto las consecuencias. Los médicos están hablando, las personas están donando sus cerebros, están donando sus cuerpos para que se hagan estudios. ¿Cómo ha cambiado el juego, Alberto? Ya estamos en la época que no podemos ignorar los científicos, los médicos, y muchas personas dicen, bueno, ya la NFL no es como cuando Ralph jugó. No, todavía tenemos los mejores atletas en el mundo y los atletas más inteligentes en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el deporte cambia, los jugadores adaptan al juego y todavía tenemos el mejor juego del mundo con la más grande acción que tenemos. Las regulaciones han cambiado, no te voy a decir que no desde el tiempo que Ralph jugó. Ahora, si han cambiado, es para mejorar el juego y todavía tenemos el mejor juego del mundo en este tiempo. ¿Tú trabajas para quién? ¿Tú trabajas para una zona de árbitro? ¿Tú trabajas para la NFL? ¿Tú trabajas para una unión? No, yo trabajo para el NFL, yo trabajo para Roger Goodell, que es comisionado, y trabajo, la liga es los 32 dueños. Así que yo trabajo para la liga, que en sí son los 32 dueños. O sea, usted le representa a los 32 dueños. No es que te llamen para decirte las cosas, pero sí son dueños de la liga y la liga es la que te emplea a ti. Correcto. Vamos a entrar en una parte más interesante. Vamos a entrar ya en detalles personales del juego. Ralph, explica lo que es la vida de un futbolista. Un día en la vida de un futbolista. Tú una vez me comentaste a mí que para un futbolista una semana es una eternidad. Bueno, sí, tú divides la temporada. En la época mía eran, al principio fueron 14 juegos y tenía seis... ¿De prejuego? ...antes de la temporada que estaba jugando. Pero el... Y todos los días son muy diferentes. Pero claro, el día más importante es el día del juego. ¿Cómo se siente uno? Para mí, hablando sobre las negociaciones, una vez cuando estábamos hablando de la cantidad de dinero, el dueño me dijo, ¿cuánto tú quieres para jugar? ¿Cómo que tú quieres tanto dinero para jugar? Yo, no, no, no. Tú no me tienes que pagar nada para jugar. Tú me vas a pagar para practicar. Yo digo, los juegos son gratis. Así que es el día que uno disfruta, todo el equipo se une con una meta, que es ganar el juego. O sea, el domingo. ¿Cómo es el domingo para Alberto Riverón? Para Alberto Riverón, que está en la oficina ahora, es una acción tremenda, porque yo estoy en la oficina de Nueva York y estoy mirando a la una, por ejemplo. Hay diez juegos a la misma vez. Yo tengo diez pantallas, estoy mirando diez juegos a la misma vez, y también tengo personas alrededor mío que están oyendo los juegos y están comunicando con los árbitros en el terreno a la misma vez. Así que, como Ralph, que estaba en un juego antes, yo estoy en diez juegos a la misma vez. ¿Tú estás mirando el partido o tú estás mirando a los referees? Yo ya no, desgraciadamente, ya yo no miro el juego de fútbol igual como lo miraba antes. Yo ahora lo miro a ver cómo los referees, qué están haciendo. Si están en la posición correcta. Si están haciendo lo que decimos los mechanics, que tienen que, las prácticas, como Ralph, los referees practican también. Y a ver si los domingos hacen lo mismo que hicieron en las prácticas. Así que yo miro el juego ya totalmente diferente de cómo lo mira el fanático normal y corriente. Tú acabas de decir, el referee también entrena. Pero cuando el referee entrena, ¿entrena físicamente? Oh, sí. Por ejemplo, ahora mismo en mayo, tuvimos a los 122 referees y los pusimos en un examen físico por dos días, corriendo en el treadmill, sangre, de todo. Y si no están en el shape que deben estar, ya ese tiempo ya de verles referir que estaba con cierta barriga, con cierta actitud, eso ha cambiado totalmente ya. Ya eso no se ve ya. Sí, ahora el atleta ha crecido más, el atleta a Ralph. ¿Qué posición tú estuvieras jugando hoy, tú? Yo, yo creo que a lo mejor un pateador. O busca el agua. Porque los hombres hoy en día, 300, 330, 360 libras, eso es algo insólito. Quiero regresar a cuando tú te empezaron a reclutar. Como dije, tú fuiste uno de los futbolistas más reclutados aquí en el suelo de la Florida en el año 71. Ustedes perdieron un solo juego de esa temporada, yo creo que fue con Ederson, que terminó siendo el campeón estatal y lo perdieron 7 a 3 o 7 a 0 o 3 a 0, algo así. Fue algo, un tremendo. Y ese equipo donde tú jugaste, si no me equivoco, fueron como tres o cuatro jugadores que terminaron en la NFL. Tú, Gary Dunn, o Neil, Glenn Cameron, y Neil Colsey. Aparte de eso, tenía, como dije, voy a Nick Coris, que Nick Cori era de esas que llaman figuras que son más grandes, que, o sea, son leyendas. Y a ti te empiezan a reclutar. Tú, obviamente, acabas de decir que tú habías estado en Florida y que mientras, entre Carlos Álvarez y el juego que habías jugado anteriormente, pues está bien. pero yo tengo una historia tuya que me dijeron que a ti hubo una persona que te trató, una persona bien importante te trató de reclutar para la Universidad de Miami y era una persona que era presidente en Estados Unidos o era, o era, ¿cuál es la historia esa o del asistente del presidente de los Estados Unidos? Yo no me acuerdo de eso. Porque a mí me dijeron que Bebe Reboso, Bebe Reboso, que era muy amigo de tu padre. Es verdad, ahora sí recuerdo. Te llamó desde el avión presidencial y que creo que dijo, yo mira, ponme a Rafael ahí porque hay una persona aquí que quiere convencer a Rafael de que vaya a la universidad, esto y lo otro. Sí, era interesante no ese cuento, pero cuando yo fui a visitar a Florida State en Tallahassee fue interesante que nos llevaron a cazar patos y fuimos a una cabaña como a las 5 de la mañana y eran dos de los coaches de Florida State, pero el resto eran representantes, senadores y jueces y todos eran gators. Me decían, mira, disfruta tu tiempo aquí, pero cuando vayas a firmar firmas con la universidad de la Florida, así que había mucho de eso andando en esos estances, no había tanta regulación o por lo menos no estaban practicando la regulación como es ahora, así que habían ciertas cosas. al mismo tiempo, hoy en día todo se sabe, todo se sigue, hoy en día todo el mundo quiere ser periodista, entonces tienes el Twitter, tienes el texto, tienes el tipo que tira la fotografía, o sea, ya no se puede ocultar, si hay algo, vaya, me imagino que todavía hay lugares donde es más difícil que en otros lugares, pero ya ocultar, lo mismo con ustedes, ustedes tienen que, Alberto, ustedes tienen que dar una vida extremadamente cuidadosa, porque si un árbitro tuyo, por decirte, va a una barra a beber, o va a haber alguna persona que va a saber que esa persona estuvo bebiendo y va a preguntar cuántos tragos se tomó y va a hacer noticias, porque va a llamar a un canante de televisión y va a decir, oye, fulano, aquí está el referí que referió o que va, o sea, es sumamente, ¿cómo se llama esto? Bien tentativo, tentador, pero al mismo tiempo no puedes hacer nada. ¿Qué le dicen? ¿Ustedes tienen regulaciones? Ya hoy en día cuando tenemos una persona que entra en la liga, en el NFL, la vida cambia. Y cuando yo hago la llamada esa a decirte, oye, Chambi, felicidades, estás ahora en el NFL, tu vida ha cambiado para lo mejor, pero también ha cambiado para tu familia. Ya ciertas cosas que tú hacías antes, desgraciadamente con el teléfono hoy, como tú dijiste, con el Twitter, con el Facebook, con todo eso que hayan dando, ya hay que tener mucho cuidado. Y la apariencia, aunque no estés haciendo nada, la apariencia que alguien puede decir, a lo mejor esta persona no está haciendo esto, ya por eso no puedes hacerlo ya. Así que la vida tuya ha cambiado ya, no solamente los domingos o el sábado cuando llegas a la ciudad, sino en tu trabajo de lunes a viernes y con tu familia. Si quieres triunfar, si quieres triunfar, como se refiere el NFL, tu vida cambia inmediatamente. Les voy a preguntar personalmente, Raf, cuando tú te das cuenta que tú eres el primer jugador cubano, estoy seguro que tu familia, tus amistades, porque volvemos a decir, Carlos Álvarez fue reclutado, pero Carlos Álvarez sufrió una lesión terrible y no pudo jugar. Yo me acuerdo que en aquel momento decían, han habido, déjame parar y decir que han habido jugadores, dos jugadores cubanos, pero no en lo que es la NFL como es hoy en día. Eran ligas profesionales de fútbol, pero nada como lo que es hoy en día. Inclusive, la AFL se unió a la NFL en los años 60. ¿Qué tú sentiste cuando tú dijiste contra? Soy el primer cubano jugando en la NFL. Bueno, para mí fue un tremendo orgullo siendo el único que dice que ibas a ser el mejor y también el peor. Pero el, así que para mí no fue una presión, pero fue un orgullo y algo que me ayudó. Para ti, Alberto, cuando tú recibiste aquello contra soy, estuve refeririendo a Carreño en la 37 y la 7 en el Nogué en Graeplan, estoy en el estadio de Foxborough de New England y soy cubano. ¿Qué se siente? Porque tiene que ser, tiene que haber un sentido ahí que no es normal. lo primero que sentí, el orgullo de darle las gracias a mis padres, a mi mamá que vino para aquí conmigo de Cuba de cinco años. El orgullo que sentí fue, sí, para mí, pero para ellos también. Para mi mamá, que estuvo la bienvenida conmigo, para mi papá también, pero ese fue más el orgullo mío y después secundariamente dije, wow, soy el primero y como Ralph soy el único y puedo ser el mejor y no quiero ser el peor. Eso es muy importante y tienes un microscope arriba de ti porque eres el único y cuando eres el único tienes que trabajar más duro para triunfar y eso fue lo que siempre me empujó a mí trabajar un poquito más duro para no dejar a la gente que tuvieron confianza en mí que siempre ser el mejor y siempre ser el número uno. No que lo era, no que lo era, pero siempre ir para adelante, para adelante y no dejar que dijera, mira, el único y no triunfó. Eso era muy importante. En el caso de tuyo, Ralph, como tú dijiste, siempre quisiste jugar para los Wolfings, pero Atlanta vino y se le adelantó a los Wolfings, pero tú tienes la oportunidad de regresar a Miami. ¿Qué se siente regresar a Miami donde tú querías jugar? En el Orange Bowl donde tú habías jugado anteriormente y yo me recuerdo los juegos que yo, los cubanos que yo decía, cubanos que también iban al juego y muchos, no, pero mira, es el hijo Tony o es el hijo, es el hijo del sobrino, fulano de tal y mucha gente que iban a verte. ¿Qué tú sentiste cuando tú regresaste aquí a Miami? Fue como nacer de nuevo, con una carrera nueva, yo estaba súper, súper embullado. Empezar otra vez, como digo, de nuevo pero ya era mi quinto año en el NFL pero para mí eso fue una de las cosas más orgullosas de mi vida. Al, ¿cuándo fue tu primer, cómo tú referías desde el primer juego en Miami? No voy a hablar de high school, cuando ya te fuiste de Miami porque te fuiste para college, ¿cuándo fue tu primer juego que te recuerdas? ¿Cómo no? En el NFL fue, yo tenía que ir con el crew mío de Ed Huckley a New Orleans. La primera semana, la primera semana opening week tuvimos un arcángel en Miami y yo llamo a la liga y le digo, mira, yo no puedo dejar mi familia solo en la casa. Te lo agradezco pero no voy a dejar mi familia solo. Me dijeron, está bien, quédate en Miami, te ponemos con otro crew y el primer juego que hice fue en Miami. En el otro, no, en Joe Robbie Stadium. Todavía le digo Joe Robbie Stadium. Y siempre le voy a decir Joe Robbie Stadium. Eso no se lo va a cambiar. Y teníamos fotografía del Hard Rock Stadium. Pero para mí siempre ha sido Joe Robbie Stadium. Y después, cuando fui referí, como Ralph, cuando hice el primer juego, referí en Joe Robbie Stadium saliendo del túnel, saliendo del túnel y dije, oh, mira dónde estoy, en mi casa. Estoy en mi casa. Y eso fue un orgullo y una emoción increíble que tuve que llamarme antes del juego. Tuve que decir, oye, esto es otro juego, cálmate. Pero estaba en mi casa. Entonces, ¿podrías decir que ese fue más, tuviste más presión en ese que en el primero que referirías? ¿Cómo no? Sí, porque estaba en mi casa. Interesante. Bueno, y acababan de pasar un huracán. O sea, había muchos elementos. Ralph, tuviste la suerte de jugar para Nick Coates. Jugaste para Doug Dickey, ¿no? Doug Dickey. Doug Dickey. Y jugaste para Don Schumer. Háblame eso porque son tres monstruos de fútbol. Cada uno en su nivel. ¿Qué me puedes decir de los tres? Bueno, para mí el más importante fue Nick Coates. Yo creo que fíjate que él nunca perdió un post-season game. Cuando empezaron los juegos estatales siempre terminó campeón. Y todos tenían unas cosas buenas. Nick Coates tenía todo bueno. Pero el Schumer era muy organizado. Él preparaba los equipos muy bien. También físicamente yo creo que mejor que los Falcons. Así que él pero para mí el más importante de todos siempre fue Nick Coates. ¿Has tenido relación con Schula o no? No. Schula hace la última vez que hablé con Schula fue como cinco minutos antes de mi última operación. No. Ya más nunca. Más nunca. Más nunca. más. No. Sí lo vi en uno de los Hall of Fame que tuvieron aquí en uno de los eventos pero desde ese entonces no hablo con él. hay que decir que Rafael fue a la American en High School y fue a la American en College. Está entre los 100 mejores jugadores del estado de la Florida de todo el estado de la Florida de High School y está entre los 40 mejores jugadores en la Universidad de la Florida una universidad que ha tenido grandes jugadores y entre los 40 estás estás todavía así que felicidades saber que tenemos un cubano aunque creo que también Carlos está entre los 40 primero que de la Florida Al Alberto qué coach en la NFL tú te sentías no con miedo pero intimidado no que tú no que tú le fueras a llamar algo pero decir óyeme el que está en el otro lado es fulano de tal ¿hay alguno? sinceramente no y te digo porque Chambi cuando entras al terreno estamos hablando de eso antes cuando entras al terreno tienes dos equipos tienes un equipo que le decimos white porque tiene un uniforme blanco y otro blue porque tiene un uniforme azul y cuando estás en el terreno acuérdate los terrenos son 100 yardas igual que el terreno de college y el terreno de high school y el terreno de los enanitos que juegan en 7 y 8 años también el terreno es igual y si quitas los Don Shulas de los sidelines y quitas el personaje eso y estás nada más envuelto en lo que es el juego ni te das cuenta de eso estás haciendo un trabajo por 3 horas y 5 minutos y estás concentrado aquí en 22 jugadores y no tienes tiempos para estar con las cosas de los sidelines si estás envueltos te hacen preguntas de vez en cuando te recuerda a tu familia pero en sí en sí no tienes tiempo para eso si porque en un juego de baloncesto tal vez son 10 15 mil personas en uno de pelota 30 35 pero en uno de fútbol estás hablando 100 mil personas 100 mil personas que te estén hablando de tu papá o de tu mamá tiene que ser bastante al el famoso video o sea la repetidora cuando ustedes o sea ustedes o tiran la bandera roja para pedirle de que revisen la jugada o o alguien en el profesionalismo solamente es cuando ustedes solamente revisan eso ¿no? correcto cuando tú vas adentro de esa de esa cámara que es una cámara parecida a esta que tenemos nosotros de enfrente y tú tienes ¿qué es lo que tú estás buscando? o sea yo sé que estás buscando la verdad pero ¿qué tan ocurre en ese momento que tú estás entrando en esa cámara? como el referí estás en comunicaciones ahora conmigo en Nueva York cuando el referí se pone el headset para hablar está hablando conmigo en Nueva York estamos mirando lo que la televisión nos ofrece los ángulos que nos ofrece la televisión y tenemos que entrar pensando que la llamada en el terreno fue la llamada correcta si tenemos la evidencia visual hay que verlo no hay que sentirlo no hay que pensarlo si tenemos alante de nosotros que nos enseña que si el balón dio en el terreno o pisó la línea entonces pero si no lo vemos con los ojos entonces seguimos con la llamada que tenemos en terreno ¿te has equivocado alguna vez en llamar la jugada? no es que te hayas equivocado en la jugada pero digamos que era un holding o sea que era agarrar y llamaste otra cosa bueno cuando estaba en terreno siempre pensaba que no pero la gente como Ralph siempre decía que yo me había equivocado los futbolistas los coaches siempre me decían que me había equivocado pero gracias a Dios tuve suficientes llamadas correctas para que no me votaran pero si oímos a la gente esta me votan el próximo jueves pero tú en algún momento llamaste algo bueno es aguantando cuando en realidad tapera que le dio por debajo oh si como no acuérdate que tenemos los mejores atletas en el mundo y a esa velocidad y tenemos que ver la jugada así y hacer la decisión así yo no puedo sentarme darle rewind verla cinco o seis veces como las personas en televisor ven yo tengo que hacer la decisión por eso es que practicar bastante para yo ponerme en la posición en el terreno para poder ver la acción en ese momento que está con Ralph y el otro jugador si yo no estoy en la posición óptima para ver esa jugada yo voy a fallar oye en defensa ahora me vas a defender si ahora me vas a defender está bien es increíble la diferencia cuando estás en el terreno la rapidez del juego de cuando lo estás viendo por televisión yo me doy cuenta ahora porque ahora soy fanático de televisión yo lo veo y tú ves el juego y yo lo digo a los amigos míos ustedes los que no se dan cuenta que lo que tú acabas de ver en la televisión pasó así en el juego el juego es tan rápido porque el juego no es diferente de los de los de los de los pequeños lo que es mucho más rápido las jugadas muchas son similar este va a bloquear este te va a tirar un pase pero es la rapidez del juego Chambi la gente siempre dicen cuál es la diferencia de high school college el NFL y Ralph le dio el punto ahí no son las jugadas no es el terreno es la velocidad que los atletas están en ese terreno de high school y college y tú tienes un juego de Alabama contra Auburn contra Florida los mejores y tendrás dos o tres jugadores que van a jugar el domingo el domingo son los mejores de los mejores que juegan los sábados y la velocidad de estos jugadores es increíble los futbolistas hoy en día a mí me me asombra la velocidad lo que saltan y la rapidez no es que sean rápidos sino el quickness o sea la rapidez rápida o sea son una masa una fortaleza tremenda es dificilísimo dificilísimo el poder aunque ustedes como jugadores ustedes tienen una ventaja porque ellos son siete ustedes son once y pueden pueden agarrarse pueden hacer esto pueden hacer otras cosas sí uno puede tratar el pero el problema es cuando te cogen y la otra cosa es que depende de lo que haces el otro equipo se da cuenta nosotros teníamos una un dicho que si alguien hacía algo me estoy recordando el Conrad Dobro que para mí era el cobarde más grande del mundo todo el mundo decía que era guapo no, el guapo no tenía un pelo pero nosotros decíamos bueno si él trataba algo contra nosotros entonces teníamos once contra él y ahí sí que le dabas por donde quieras y no hay problema mencionaste que que Nick Curtis fue tu mejor fue el coach que tú más admiraste ¿a quién tú consideras una persona que tú admiras? o sea ¿jugador? no, no, no la persona que refala admira bueno hoy en día de jugador no, no porque para mí nada más que hay un héroe en el mundo y era mi padre tu padre para ti eso es muy fácil mi madre todo el sacrificio que esa señora ha hecho por mí número uno que lo que tú tenías que hacer a ella no le importaba tú si tú estabas haciéndolo tú le estabas dando ya tú le estabas dando ya alegría algo que Rafael Ortega hace que pudiera asombrar a alguien o sea un hombre que juega por ejemplo si tú me dices yo hago ballet o yo toco violín sería algo que a mí me sorprendería como lo dicen las armónicas y estoy aprendiendo un poquitico de piano ¿ah sí? así pero el nada yo soy bastante normal yo no sobresoliente así de el ahora tengo ocho nietos y ahora me enteré que vamos a tener otro más así que jugando con los nietos alguna jodería que hago con ellos hay que mencionar de que aparte de ser el primer jugador cubano en la en la NFL es la primera combinación de padre e hijo que juega en la NFL porque tu hijo Buck que allá lo mencionamos que él que él fue árbitro en juego de ellos también jugó profesional jugó aquí en la policía de Miami pero jugó en el profesional o sea que ustedes son la primera el primer grupo de padres e hijos cubanos que juegan en la NFL sí y Buck ahora es el que tiene cinco muchachos y anda ese sí ya dejó el fútbol y ahora me enteré que van a tener seis así que hace algo mejor que fútbol correcto qué cosa hace qué cosa hace al Riverón que pudiera sorprender estaba pensando cuando Ralph habló y sinceramente Chambi no sé cuando no estoy trabajando quiero sentarme a relajar sentarme en mi casa ponerme los chores ponerme la gorra de vez en cuando fumarme un cojiva y de vez en cuando tomarme una copa de vino buena pero sentarme a ver mi hijo ahora que está también refiriendo a basquetbol me encanta ir a verlo me encanta ir a oírlo a él no le gusta que va a verlo porque siempre estoy criticándolo pero me encanta sentarme a ver mi hijo refiría a basquetbol interesante que no que no decidió seguirte a ti sino es que también al mismo tiempo Manosesto ha crecido mucho aquí en Miami lo que es la participación la cantidad de jugadores que que hay Raf me estuviste comentando tú tienes tu hija tuvo un susto tuviste un susto con tu tienes una fundación tienes algo que estás trabajando en ella no en este instante no tú si tienes una fundación sí Chambi desgraciadamente hace tres años mi hijo mayor falleció y tenemos una fundación que ahora tenemos un torneo de golf el viernes que viene que se llama el TJR Foundation y lo que hacemos es recorramos fondos para ayudar a esas familias que tienen problemas de mental issues o de addiction de drogas en la familia y gracias a Dios tenemos muchas personas que no solamente juegan sino donan para ayudar a otras familias y tenemos el torneo ahora en Shulas en Miami Lakes el viernes que viene el 31 ¿cuántas personas más o menos esperas tener? tenemos como 100 personas Roger Goodell viene Goodell ha venido todos los años y nos divertimos mucho pero también hacemos una cosa buena para la comunidad y para ayudar a otras familias que no pasen lo que hemos pasado nosotros ustedes vinieron de Cuba a los 5 años tuvieron la suerte de que sus padres pudieron sacarlo y se desarrollaron en este país en Cuba hay muchos muchachos que no han podido salir desafortunadamente nacieron allí y las circunstancias no hay vuelo a la libertad ¿qué mensaje le pueden mandar a ustedes a esos muchachos sobre todo? no te voy a decir al pueblo cubano sino a los muchachos ¿qué tú pudieras mandar ¿qué tú pudieras decirle? desgraciadamente están en una situación que no se permite triunfar desgraciadamente estamos allí a mí muchas personas me preguntan ¿tú quieres ir a Cuba? sí pero no ahora y número uno por respeto a mis padres por lo que ellos sufrieron yo no voy a pisar ahí hasta que la cosa cambie y a esa a esa juventud hay que darle la oportunidad de triunfar desgraciadamente no la tienen tienen que buscar una manera de triunfar entre ellos mismos y ayudarse a ellos mismos para ver qué pueden hacer tú viajas mucho y tú básicamente estás en contacto con americanos con extranjeros con extranjeros la percepción del caso Cuba porque el caso Cuba cuando sale de aquí de Miami es una percepción una percepción totalmente diferente ¿cómo tú te sientes? ¿tú tratas de entrar en no en no en discusión pero en educación con ellos o no? constantemente educación tú otra vez lo dijiste le pusiste el punto al martillo ellos no saben si sales de Miami no saben ellos ven el National Headline que ahora podemos ir a Cuba ahora están las playas ellos no saben lo que está pasando en Cuba ahora y como tú dijiste educación cuando yo le digo yo no voy a Cuba y por esto me dicen ¿y por qué? entonces puedo explicarles por qué y lo que está pasando actualmente que no se sabe fuera de Miami ellos ven las playas ellos ven los hoteles no saben lo que está pasando a cinco cuadras de esos hoteles y de esas playas es educación educación y más educación todavía eso Raf ¿regresas a Cuba? yo no regreso tampoco hasta que no sea un país libre yo creo que ese es el consenso de nosotros yo nunca he regresado y tampoco regreso por respeto a mis padres o sea mis padres siempre me dijeron tú eres libre de hacer lo que tú quieras pero yo te pediría de que no y si ellos se sacrificaron para traerme aquí y dejaron todo para que tuvieran una nueva vida yo creo que sería una hipocresía de mi parte también al mismo tiempo no tengo familia a mí se me hace más fácil que alguien que tenga un familiar y lo entiendo pero yo creo que esa generación o sea esta generación que tuvimos que pasar porque es otra cosa se pasó se pasó porque tu mamá tu mamá seguro que trabajaba una o dos trabajos dos trabajos dos trabajos tu padre hizo aquí lo indecible tu padre era un senador en Cuba tu padre ya tenía su vida hecha y tu padre tuvo que venir aquí a martillar a hacer construcción y oye tú sabes es una cosa es una cosa extremadamente difícil ¿qué podemos esperar de la NFL este año que comienzan nuevas ha estado en la palestra de que el juego se está alargando demasiado que todo se está revisando ¿cuáles son los planes de la NFL? vamos a hablar del año pasado tuvimos en la liga más puntos tuvimos el juego más corto en 10 años 3 horas y 4 minutos tuvimos más puntos tuvimos los ratings más grandes con todas las cosas negativas que dicen las personas que están pasando todavía tenemos el mejor deporte en el mundo y el año pasado fue el mejor año para la liga el mejor año el mejor año te digo los ratings los ratings tenemos de los primeros 25 programas 19 fueron juegos de la NFL ¿qué te dice eso? que todavía están los fanáticos ahí no solamente en los estadios pero estamos también en todas las ligas en todos los lugares que tú ves el NFL está a punto y adelante y todos los meses no solamente desde septiembre a enero sino ahora mismo tuvimos el draft más de un millón de personas en Nashville mirando un draft ¿cuándo tuviste eso Ralph? en tu tiempo eso no se vio es un espectáculo ahora todo lo que la NFL toca es un espectáculo constantemente lo están globalizando todos los años ¿cuántos juegos se están jugando? se están jugando como 6 juegos ahora tenemos Chami tenemos 4 en Londres tenemos 1 en México esta temporada de preseason tenemos 1 en Canadá y tenemos 1 en Hawaii y estamos investigando a ver cuando vamos a la China estamos mirando también ahora así que constantemente en Londres tenemos una oficina y esto soy yo hablando no es la liga yo pienso que en mi tiempo y en el tiempo tuyo vamos a tener un equipo en Londres eso va a pasar eso va a pasar a pesar del tiempo o sea de la diferencia de horas se va a tener un equipo fuera del continente no en Canadá sino en yo creo que la NFL donde dio ha hecho el impacto más grande yo que crecí con la pelota y la pelota es un juego de números y números y números sin embargo la NFL se le fue por arriba cuando el famoso fantasy que hace pues cuando uno muchacho dice yo quisiera tener un team y tener a Rafa Ortega y quiero tener a fulano y eso y hago mi propio team bueno yo creo que la NFL ha hecho algo fabuloso donde un muchacho que vive en Cayo un muchacho que vive en Cayo Hueso no se acuesta hasta las 11 de la noche para ver que pasó en Seattle señores créanlo o no el tiempo se nos ha ido rapidísimo hemos estado hablando yo les doy las gracias a ustedes de estar aquí a mucho éxito en este año Rafa con tus nietos felicidades y bueno señores aunque no lo creen hemos llegado al fin el tiempo ha volado y quiero darle las gracias a nuestros invitados Rafa Ortega y Alberto Riverón por su tiempo y sobre todo por el aporte tan valioso que nos han brindado al programa de hoy en nombre de todos los que elaboramos aquí en Radio y Televisión Martí le quiero dar las gracias por su atención soy Pepe Campos Chambi deseándole una semana llena de alegría y salud y como siempre le digo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!